¡Suscríbete! ¿Te quiero operar? ¿En la boca te pusiste algo en la boca? No, me la pinté más grande. No, pero igual tenés un poquito de labio porque te llevas hasta la nariz. Sí, sí, tengo. ¿Cómo que me llevas hasta la nariz? A mí me gusta la boca grande. Sí, sí. Yo voy a tener un papel, ¿no? ¿Hace poco que te agrandaste? Hace tres años que me lo hice. Pero igual no me gusta mucho ahora. Me lo quiero cambiar. Cuando tenga tiempo, me lo haré. Un kilo cada una, me dijiste. ¿Y dónde te operas? ¿Cuánto está el kilo en la mesa? ¡El kilo! Quiero que sepa que estoy agotada. Es un hijo que se merece una mesa así. ¡Te duerme conmigo! ¡Para divertirse! ¡Feliz primavera! Muy lindo el traje. Todo es muy facha, ¿no? Creo que me tengo que mirar. Estoy muy facha. Muy bráfito. Estoy muy facha. Somos de Hollywood, mira. Somos de Hollywood. Muy elegante, de verdad. Miami Beach, Miami Beach. Muy lindo el vestido. Bueno, el aplaudimos. ¿Por qué te sacaste el rubio? Me saqué el rubio porque se me quemó todo el pelo. No, dijiste que no se usaba más, que era ordinario. Que era ordinario, dijiste. Que era de conchas. No quiso. Gracias, Carla. Cariños a tu papá. Gracias. ¿Con novenas? No, no. ¿Sabías que yo conocía a tu papá? ¿Sí? Guarda. ¡Ah, mírala! Íntimamente. ¿Saliste con él? Sí. ¿En serio? Se están enterando los chicos recién. Recién. Yo me enteré comiendo un poco. Te armó mucho olvido con Nani. Uy, del 96. Pará que estaban vivos las nenes. Tenía seis años. ¿Eres 96? Sí, sí, seis. O tres. Debe ser el 86 que dijiste. Tres, boluda. Debe ser el 86. ¿96? Me agregó este año. Me agregó año. Chaló. Me agregó año. Me afectó el vino. Pará, no puedo pensar. No puedo pensar. Bueno, pará de tomar vino. Entonces, tu mamá se enteró. Sí. Y decía... No sé, ¿para qué sale con esta mortadela? Porque yo me decía a tu mamá que esa mortadela mía. Ay, qué es la caviar. Teniendo este caviar en casa. Entonces, yo tengo mi CD que ya que hace 20 años que se llama Caviar o Mortadela. Sí. Es un disco que se lo dedica a tu mamá. Dice caviar o mortadela, lo mismo da que sea. No importa estilo, todo me coso, da con champán. ¿Es verdad que no te llevan las chicas? ¿Quién? ¿Qué chicas? Las dos chicas que bailan. Ángela Torres. No, no salgo mucho con ellas. Porque a mí me gustan otros lugares y a ellas... Somos de diferente onda. Entonces, no salimos más. Vos dijiste que eran medio gronchos los lugares que ellas vinieron, ¿no? Sí, medio gronchos, porque me llevan... No, a ver, a las chicas les gusta ir a otros lugares. ¿A qué lugares les gusta ir a las chicas? Medio Villa. No están al top. Me llevan al cachengue. No es la high society. Grosso, vos decís grosso, no es grosso. Él quiere high society. High society, Vilda. No tenía tratamiento... High society. Vos entendés de eso, Vilda. No tenía tratamiento VIP. Ella dijo que llegó al boliche y no tenía tratamiento VIP. Nada. Que no le ofrecieron ni un vaso de agua, nada. Nada. Me siguieron así como una mendiga. ¿En el boliche? Vilda, yo quiero que me trates bien. Como una princesa. Obvio. No, nada que ver. Era una mayo ahí. ¿Y las chicas no estarán celosas de tu belleza? ¿Por qué? Si ellas son lindas. No, Ángela... Barbie Vélez es linda. No, son lindas, Ido. Sí. Barbie Vélez es preciosa. Son lindas. Y Ángela también. Y Ángela también. Preciosa. Linda, talentosa. Re hermosa, alta, estilizada. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.